Hoy en Edición en Post aprenderemos a trabajar con el panel de color de Lumetri en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, también es de CineDigital.tv y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo trabajar con el panel de color de Lumetri en Adobe Premiere Pro CC. Estas últimas versiones de Premiere incorporan el motor de color de SpeedGrade lo cual nos permite hacer corrección de color directamente en Premiere sin tener que ir a una aplicación de terceros, sin tener que renderear ni hacer nada por el estilo de una forma muy fácil, muy sencilla y muy rápida y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Así que nos vamos directamente a nuestra pestaña de Premiere y vamos a ver aquí cómo funciona esto. Tenemos aquí nuestra pestaña estándar y vamos en la parte de arriba que nos aparece este botón este botón para cambio de espacio de trabajo que se llama Color. Esto que es lo que hace, nos va a mostrar las herramientas directas de color que tiene Adobe Premiere Pro. Entonces, damos clic aquí en Color y vemos cómo nos cambia un poco el aspecto y nos aparece aquí este nuevo panel que se llama Lumetri Color. Este panel está dividido en cinco secciones, tenemos en seis secciones, perdón, tenemos la corrección básica, creativa, curvas, pruebas de color, secundario y viñetas. Entonces, yo aquí selecciono mi clip, en este caso, este es un clip grabado en Slog 3. Entonces, me vengo y aquí selecciono en Basic Correction. Tengo las opciones para hacer una corrección de color básica. Entonces, aquí lo primero que me dice, ¿quieres cargar un LUT? En este caso, al estar grabado en modo Log, si queremos normalizar la imagen a través de uno de los LUTs que nos proporciona el fabricante, lo seleccionamos o seleccionamos aquí alguno de los que vienen por default. En este caso, nos está indicando algunos de Alexa, etcétera, pero yo puedo seleccionar el que yo quiera. En este caso, yo me vengo aquí y sé que en esta parte tengo aquí algunos LUTs, que son los LUTs que Sony da para esa cámara. Le doy clic en abrir y entonces me aparece aquí en automático ya la imagen normalizada. Es Gamut a CineLog. Entonces, yo aquí puedo empezar a ajustar. Aquí ya la imagen se me normalizó y yo puedo ajustar ciertas cosas. Puedo ajustar un poquito la exposición. Vamos a hacerla un poquito más brillante para que se vea bien. También podemos inclusive calentarla un poquito si es que la sintiéramos un poco fría. Podemos enfriarla si nosotros así lo queremos. Podemos ajustar el tinte en el caso de que estemos utilizando lámparas de LED o lámparas que no tengan un buen CRI, que tiren hacia magenta o hacia verde. Lo podemos ajustar acá. En esta parte de abajo podemos ajustar la exposición, el contraste. Podemos darle más o menos contraste dependiendo de lo que estemos haciendo. Podemos ajustar las luces altas, ajustar las sombras, los blancos, la saturación, etc. Si queremos ajustar aquí un poquito la saturación. Entonces, de esta forma hicimos una corrección básica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos darle un look a esto? ¿A qué nos referimos con look? Que se vea diferente. No es estandarizar la imagen de un modo log a un modo estándar, sino ya un look creativo. Aquí, Adobe nos ofrece una gran cantidad de presets. Tenemos, por ejemplo, aquí ciertas emulaciones para que se vea como si fuera cinta, como si fuera una película de Fuji, de Kodak, etc. Y aquí podemos verlo. En la parte de acá, si nosotros ajustamos y nos movemos con las flechitas, nos muestra las diferentes opciones. Entonces, vamos a decir que nos gusta este de Fuji F125 Kodak 293. Yo le doy doble clic y lo aplico. Sin embargo, vemos que mi imagen se alteró y la verdad es que no está tan bien. Aquí tenemos un ajuste de intensidad donde yo puedo decir, sí, aplícame el efecto, pero solamente aplícamelo a un 46%, por ejemplo. O menos de lo que yo determine de acuerdo a lo que estoy viendo. Aquí tengo la opción de agregar grano para que no se vea tan técnicamente perfecta la imagen. Puedo ajustar aquí la nitidez, suponiendo que tuviera un poquito de problemas con el foco. Puedo utilizar esta herramienta de Vibrance, que es una herramienta muy común para quien utiliza Photoshop. Puedo ajustar la saturación. Puedo ajustar aquí también el tinte de las sombras y las luces altas, el balance, etc. Entonces, de esta forma, paso de la imagen normalizada, que era esta, a una imagen con un tono un poco más creativo. Para quien está acostumbrado a trabajar con curvas, las curvas son una herramienta clásica en prácticamente todos los programas de corrección de color y todos los editores. Aquí nosotros, si quisiéramos, podemos crear una pequeña curva de contraste o alguna cuestión así. Y si nosotros así quisiéramos, si queremos resetearla, simplemente damos doble clic y se resetea. Aquí en la parte de abajo tenemos otra herramienta que se llama Hue Saturation Curve, donde nosotros podemos ajustar o desaturar ciertos colores específicos. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí los tonos rojos. Vamos a decir que a lo mejor quisiéramos ajustar un poquito el tono de piel, que se ve un poco naranja. Entonces, creo yo dos puntos y este punto tercero. Si se fijan, vean lo que está pasando con los tonos más o menos naranjas que tiene la imagen. Yo puedo saturarlo o desaturarlo de acuerdo a lo que está haciendo. Si quiero resetear, doy doble clic y reseteo. En la parte de abajo tengo ruedas de color. Este es un corrector de color de tres vías. Prácticamente todo el mundo lo conoce y de esta forma lo trabajamos. Ahora tenemos también esta opción de hacer una secundaria. Podemos hacer un key y afectar solamente a ese color. Entonces, vamos a fijar, por ejemplo, este color en particular. Y aquí nosotros podemos ver hasta dónde lo estamos afectando. Vemos que aquí más o menos me seleccionó el rango del suéter. Vamos a seleccionar aquí un poquito más. Aquí obviamente con un poco más de tiempo podemos hacer un ajuste un poco más preciso. Pero podemos afectar solamente el color. Entonces, podemos agregarle aquí, por ejemplo, una reducción de ruido. Suponiendo que tuviera. Podemos agregarle un blur a esto. O podemos alterar la gama de color. Podemos, en este caso, vamos a hacerlo un poco más rojizo. O a lo mejor un poco más azul para que se vea más como gris. Y vamos a meterle un poquito de blur para que no se note tanto. Y entonces, del color original que teníamos, pasamos a esto sin alterar el resto de los colores. Entonces, haciendo una selección de un key, podemos hacer una secundaria sin ningún problema en nuestro clip. Y por último, podemos crear una viñeta. Sabemos que hay plugins para generar viñetas. Sin embargo, la mayoría de estos plugins para generación de viñetas son muy tardados de renderear. Exigen mucho procesamiento. Y entonces, ahora, a través del panel de control, nosotros podemos crear una viñeta. Si nosotros así queremos, ya sea en blanco o en negro y focalizar la atención de nuestro espectador en el centro de la imagen. Si nosotros queremos deshabilitar alguno o varios de los elementos del panel de control de Lumetri, simplemente damos clic y deshabilitamos la corrección específica. En este caso, la creativa o las curvas, que bueno, curvas no utilizamos, pero la secundaria, por ejemplo, la deshabilitamos de aquí. O la viñeta. Y podemos utilizar uno o varios elementos del panel de control de Lumetri sin tener que salir a una aplicación de terceros para hacer una corrección. Obviamente, también tenemos aquí scopes. Si nosotros queremos ver los scopes, podemos verlos de esta forma. Y aquí poder juzgar la imagen de forma precisa utilizando herramientas de medición precisas como son los scopes. Pues este es el panel de control de Lumetri. Y una forma bien fácil, muy rápida de hacer corrección de color. Podemos ajustar balance blancos, podemos hacer muchas cosas directamente en Premiere sin tener que salir a una aplicación de terceros con el tiempo y todo el trabajo que esto implica, teniendo todo el motor de color y toda la precisión del color de Lumetri directamente en Premiere Procese. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Le recordamos que este programa de Edición & Post está disponible todos los martes a través de nuestra página y nuestro canal en YouTube. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente Edición & Post. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.